del barrio. Dulces, empanadas y todo tipo de productos es lo que usted puede encontrar en diferentes almacenes de la ciudad de Punta Arenas. Estos son algunos de los productos que encontrará y que sin duda son de buena calidad. Los dueños de estos almacenes se mostraron conformes y sacaron cuentas alegres. Como todos bien prevenidos, yo trabajo porque esto es un servicio, entonces aunque no venda mucho o venda poco, siempre tratamos de trabajar para que la gente encuentre lo que necesita. Muy gracias a Dios, están buenas las ventas, de todo un poco, se ha llevado pancito, bebida, todo lo que la gente estos días ocupó harto. ¿Estuvo abierto toda la semana? Toda la semana abierto para la clientela que de repente estos días que es bueno para nosotros ya que los supermercados cierran, así que es bueno para nosotros. Es que el génesis del aumento en las ventas tiene dos explicaciones. El primero de ellos es el cierre de las grandes cadenas de supermercados que permitieron que los vecinos prefieran el almacén de su sector. No, muy buena. Es muy bueno lo que se hizo en estos días, como una semana, que uno puede hacerlo, digamos, normal, normalmente. La segunda gran razón es la calidad del producto. Estos locales apostaron por la manufactura casera y dieron en el clavo porque los vecinos y nosotros no fuimos conformes. La segunda gran razón es la calidad del producto. Estos locales apostaron por la comunidad. La segunda gran razón es la calidad del producto. Estos locales apostaron por la comunidad.